¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Sergio y bienvenidos a un nuevo video. Estamos recorriendo las calles de Tijuana. Me acompaña Mediapá, que es administrador de Viva Tijuana. Buenas tardes a todos los seguidores de Sergio. Que tengan buen día. Saludos. Pueden buscar su canal aquí en YouTube y la página de Facebook, la cuenta de TikTok, de Instagram y demás. Y si quieren subir el Cerro Colorado, ¿qué días pueden hacerlo? Nos invito a subirlo martes y jueves. Tiene una vista espectacular en la cima. No se van a arrepentir de subirlo. Al otro día, quién sabe, a lo mejor sí, pero... De la subida no se van a arrepentir de la vista. Y de la experiencia, ¿no? Exactamente. Pues es una calle cerrada, y al fondo se ve el Cerro Colorado, hablando de... Ahí está Irán, ya ves, ahí están las compuertas. Pues sí, aquí sí se alcanza a ver hacia lo lejos. Los de la presa y hasta la presa. Ah, ahí también la presa. O sea, la gente que vive en esta... Del lado izquierdo, sí la puede apreciar. Te dije que en un lugar sí, sí va a ver la presa. Pues sí, nada más a estos. No, los que están en alto la aprecian más que los de aquí. Oh. Esos que están al lado derecho. Y ese es el tope que está en alto. Prepárense para el impacto. Ah, no se sintió. Yo siempre que paso por tope así, siento como si me rasparan. Y había leído que porque es como una extensión de uno. Cuando te subes a un carro, es como si fuera una extensión de ti. Vamos a ver si se... Es que a veces como dicen varios de YouTube que la cámara no hace justicia con las tomas. Pero miren, nomás que toma de video de la presa. Qué chulada. ¿Nos vamos derecho? Nos vamos derecho, miren. Miren nomás que... Y aquí está de donde venimos la vez pasada. Ah, donde están las vacas. Las vacas, sí. Voy a hacer aquí una parada. Pues aquí está la vista. Nos dejamos de carro pues para poder grabar aquí. Y pueden apreciar todo eso. Allá en el fondo hay unas vacas. De todos los colores y sabores. Y al fondo el Parque Esperanto. Y la presa de Tijuana. El puente del 2000 allá está al fondo. Y más cerros desde la presa. Estamos retomando la grabación. Parece que seguimos algo en la presa. Aquí tenemos Iglesia Cristiana. Getsemaní. Getsemaní. ¿Quién sabe? ¿Qué dice? Corte de plasma. ¿Quién plantaría esos pinitos? Que están muy abandonados. Ya te los quiero llevar. Pero han crecido. Han crecido. Pupi Nice. Para las mascotas. Pues, ¿de hecho? ¿De hecho? Yo creo porque por aquí. Vamos a bajar al lugar. Ahí se ve calle cerrada. Creo que aquella es la que bajamos hace rato. Que empezamos por las víboras. A ver si arriba hay otra. Ah, pues por aquí veníamos también. ¿También? Sí, porque dice. Sea un puerco feliz, pero no tires basura aquí. Sí, veníamos por esa. Ni escombro. Se fue un puerco feliz. Entonces sí veníamos de allá arriba. Para tomar una foto. Se le trae. Sí, veníamos de allá arriba. Pero aquí ya estamos en quién sabe dónde. Pues todo esto es de la presa. Sí, todos son pueros que. Creo que también por aquí ya pasamos. Todas estas calles se parecen. No, porque veníamos de allá arriba. Ah. Pero bajamos una que estaba. La que dice las víboras. Es una que es más abajo. Te has volvido. Tal vez lo podaron para que se dé la sombra así. Aquí hay mucha propaganda. Deberían de quitarla. Deberían de darle un plazo a cada partido para que... Eliminen todo, ¿no? Pero también la gente, pues, ahí viven. No, pero los partidos los deberían de multar. Pues sí. Acá hubo el mismo dinero. El mismo dinero que de ellos. Sí, mira, por aquí es donde pasamos. Dije que estaba el colchón. Estamos dando ya vueltas al mismo lugar. Pero veníamos por aquí. Calle Piñitas. Seguimos en Lomas de la Presa. Calle Malpaso. Ah, allá en el fondo se ven. Las colinas de Baja California. ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿verdad? Pues ya hay tantas que hemos pasado. No, pero... Bueno, sí. Nos dijeron que era algo de Baja California. Villas de Baja California, ¿no? Y yo soy CEO Colino. Ah, Rotes Gamboa. Aquí a la izquierda hay unas canchas de fútbol. Fútbol rápido. O sea, ahora me lo saca a esta calle. Por aquí también hay clases de box. ¿Y eso qué? Está arregladito aquí. Aquí está un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe. Con razón. Con razón. Está muy arregladito. Notear basura. Es como un pequeño parque, ¿no? Un área... Este... Área verde recreativa. Exactamente. Un área verde que... Quedó bastante ahí. Y le hicieron área verde. Abajo está el bulevar de acá, sí. Herrería Ayala. Bueno, hay un carro por aquí también. Algo se está quemando por aquí cerca. Tiene cuantas... Yo creo que las han de vender, ¿no? ¿Qué? Me dolió. Ah, no los veo. Uy. Ay, no, no se... Me dolió. Se está quemando. Un zumo negro. Aquí ya no está pavimentada la calle. Para que vean que en Tijuana... Todavía... Todavía hay muchas calles. Terracería. Como en los viejos tiempos. Huele como a perro muerto, ¿no? Dice los olivos. No, pues por aquí. La otra se ve... Una cancha de básquet... Que quedó en el olvido. Bueno, un aro. Y no, está malo, pues. Por aquí no hay nada de comercios. Ni taquerías. Ni oxos. Pura casa. No hemos visto ni un oxo, ¿verdad? Por aquí. No. Pura... Puras tiendas pequeñas de comerciantes. Ya no va a haber salida más que para la presa. Era la última salida. Y los pinos, ¿dónde era entonces? ¿Dónde? O sea, ¿cuál es la que sube a los pinos? Esta es los pinos, todo esto. Y aquí... Pensé que había como una calle que subía. Vamos por la carretera libre a Tecate. Aquí está el que había morado de la ruta presa, pinos y centro. Que es solo para mujeres. Calle Las Palmas. A la derecha. Y aquí parece que están haciendo una iglesia. Capilla Divino Niño. Católica, ¿verdad? Sí. Boulevard. Si le damos a la izquierda podemos llegar al Boulevard Simón Bolívar y a la vía rápida a Oriente. Esa no la hemos agarrado. Aquí está la planta potabilizadora Abelardo L. Rodríguez. Uy, se movió. Ahí está. Por aquí también pasa el ferrocarril. ¿Se escucha? ¿No? Que no nos vaya a llevar. ¿Qué hay para acá? Acá está el parque esperando. ¿Por aquí? Sí. No, conectan. No creo que conecten. Bueno, vamos a ver qué hay. Creo que sí. No, no. No. Está muy retirado. Ah, era por arriba, ¿verdad? Por donde andábamos, ¿no? Esa calle de terracería. Sí. Por aquí están algunos taxis. Ahora es que tiene muchos taxis. De varias rutas. Porque hay de varios colores. ¿O repararán taxis ahí? No, y a veces un dueño tiene un montón de calafio. Aquí venden ricos elotes, abarrotes, Julian. Me acordé de los... Allá en Julian, en Estados Unidos, ¿no? O en los pies. Aquí ya es la... Pero es la carretera de Tecate, ¿no? Sí. No, aquí vamos a ir a un ranchito, yo creo. Se ve bonito este lugar. Aquí es la carretera de terracería. Como si fueran ranchitos. Yo creo que sí. No, pero es... Propiedad federal, dice. ¿Federal aquí? Ahí ya sigue. Está bonito. Está como un rancho, pero... Le decía algo de Propiedad Federal. ¿Le vas a seguir? Pues sí, conociendo también. Bueno, yo creo que ese va a ser un nuevo video. Lo voy a cortar. Esto está cortito, sí. Pero pienso dónde vayamos a salir. Y luego que les digan que está previo el paso. No, eso no va a conectar con la vía rápida que se ve allá al fondo. Esto ya es para... Sí, es como gente que vive aquí en los ranchos o ejidos. No sé cómo les llaman. Vamos para atrás, ¿no? Entonces... Tenía la esperanza que todavía una víbora ahí. Cruzando la calle. Sí. Pero bueno, yo creo que estamos llegando al final de este recorrido. Nos vemos en el siguiente recorriendo las calles de Tijuana. No se les olvide compartir, darle like y comentar. Y... Suscribirse. Que tengan buen día. Bye. Saludos.